¡Suscríbete! Que te mire y que te seque, que te vea y que me quede, tomando la luna juntos, la luna tú y expectantes, a que pase algún cometa o baje un plantillo volante. Y la playa llora y llora, y desde mi casa grito, y aunque pienso en abrazarte, aunque pienso en ir contigo, me lo conocía por Lobo Lesbian, que me lo habían contado y lo había visto por internet y ya me gustaba la iniciativa. Me parece muy interesante, es una cosa bonita compartir así la música entre todos. Espero que sea algo grande y que se recuerde, ¿no? Es una experiencia nueva de acercamiento del artista con los fans y yo creo que va a estar muy bien. Cuando me enteré de que lo hacían en Murcia, encantadísima, porque yo soy de aquí. Yo solo sé tocar cuatro acordes, o sea, de dos canciones, y he traído como recursos la pandereta para acompañar. Con unas claves que no pesan, y si se me pierden me da igual. He venido a ver a Iván Ferreira, primera fila, y a hacer ruido con esto. Es una bandurria, creo, creo. Es una pieza de coleccionista, eso seguro, ¿eh? El equilibrio es imposible cuando vienes y me hablas de nosotros dos. No te diré que no, yo te sigo porque creo que en el fondo hay algo. Me llevo una chuleta y voy a improvisar un poco. Bueno, lo importante es estar aquí, pasar un buen día y escuchar a Iván Ferreira y, por qué no, una oportunidad para poder tocar con él alguna de sus canciones. Nos hemos levantado a las siete y media para venir aquí, a pasar calor, a pasar calor. No, somos de Ibi, de Alicante. No, vengo de Madrid. Sí, somos de Murcia. Na, 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 na. Solo pensar que los demás no entienden en ningún momento, y una vez que empiezo a hablar, mis vomitonas me convierten en un descarado. Sí, tienes razón Es complicado mantener el tipo en cualquier situación Ya ves, yo sobrevivo a base de basura y desencuentro No podrás decir que no te dije lo que había un día en su momento Mírate bien, que estás inflado de mediocridad ¡Arriba! Es inolvidable, inolvidable la experiencia Impresionante La verdad que estás de puta madre, además son dos tíos majísimos A mí me ha encantado súper bien Es como un concierto normal, pero tocas tú y mola más, te implicas más A mí me ha encantado Me ha gustado mucho, la verdad Y más cuando has dicho que no subamos al escenario, eso ha sido lo máximo Esto viene a hacerlo más, a menudo Mi huertica murciana Es duro estar lejos de ti Un auténtico grupazo, hemos pasado en grande y ha sido súper divertido Lo ha pasado muy bien, creo que la gente venía con muy buena disposición Y con ganas de divertirse, que era lo principal Y creo que hemos hecho música además, me refiero No solo a lo que hemos divertido, sino que ha habido música en varios momentos Sí, sí Por no decir en todos los momentos Todo el rato Lo que pasa es que nosotros elegimos una cosa como muy sencilla Pensando que habría gente que no tocaba la guitarra Pero el nivel era bastante bueno Podríamos hacer un repertorio entero para que nos acompañen Claro, sí La próxima vez hacemos uno de 15 canciones Yo no puedo aconsejarte Es muy duro lo que llevo Dejemos que corra el aire Y damos Adiós